bueno, 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 bueno que vienen vale venga, vamos a seguir por aquí chicos a ver esto lo tengo que llevar para allá vale cuidado con esto ah, esto se abre, vale, creo que ya ahí va, y lo otro está aquí, está aquí bueno, entonces a ver, una cosa a tomar vientos tengo que no me da tiempo, me he puesto la de fuego antes que la otra todo, vale chicos, seguimos otra vez claro, no me da tiempo a ponerme ese ¿sabéis? así que bueno ahí están mis almas, ahora las pillamos venga, vete para allá vale, que vaya abriendo no me da tiempo, tío ahora, vamos ahora, ahora, ahora vamos bien, bien hecho vale, no, quítate esto ya, tía fuera, tío vale a ver, ¿dónde va a dar esto? bueno, aquí está ¿con qué? a ver, ¿qué es esto? cógelo animas pequeño ¿qué es eso, tío? ah, mira tira al quitrano o algo tengo que acabar con esta a tomar vientos, ¿no? sí gracias, dice perfecto por tu victoria, señora espero que valiera la pena ponerlo todo en riesgo ¿has oído eso? solo he oído tus gritos y la muerte de los monstruos tal vez o puede que el universo sea mucho más misterioso de lo que me imaginaba señora ¿qué significa eso? ah detesto la filosofía sí vale, ahora sí podemos pillar eso de allí, ¿no? todo lo que había por aquí mirad vale, coge esto trozo de adamantio a pillar eso de allí qué bueno, tío pues me lo he intuido digo, seguro que tiene que ser así restos incandescentes vale, mira esto sí me lo puedo poner es un nivel, ¿sabéis? así que guau, dos mil, tío vamos a ver qué hay allí ahora subo de nivel bueno, lo sé sí, voy a subir ahora porque si no se me olvida y a ver por aquí no hay nada, tío no pues vamos vale, la cosa ahora ¿por dónde, tío? vale, por allí ahí hay algo vamos a cogerlo artefacto demoniaco depósito de ánimas mediano bueno, y por allí ya no había nada más, ¿no? voy a mirarlo vamos a asegurarnos a ver no, yo creo que no, tío teníamos esto por aquí no, aquí ni nada más vámonos a ver por aquí aquí ni nada, tío hostias vaya sí, contra la tía esa que se nos fue ¿os acordáis? ábreme la puerta a ver artefacto angelical ah, mirad wow pues me lo cacho atajo, tío ya sé dónde es ni nada, tío no vale, pues venga vamos vámonos a ver a dónde va a dar esto ¿quién se hubiera imaginado que el apocalipsis tendría tantos ascensores? ¿qué crees que es más interesante? ¿tu cháchara incesante o el silencio? ¿acaso intentas darme a entender que la gran furia no disfruta del placer de mi compañía? placer no es la palabra que usaría precisamente señora eso me ha doliado ¿acaso me hubieran sido de ayuda mi voz y mi guía durante esta misión? bueno tengo que admitir que no eres totalmente ni alabes madre tiene pinta de que será una batalla terrible debo sopor que nos meteremos en ella sin pensar ¡estás aprendiendo! más miedo a ser pasante más más desagradito el dolor ¡sola invadiria! la higiene es amor no muertes vida vida ¡Suscríbete! Sobre todo en cuanto a que me van a... En una realidad alternativa podría haberte caído en furia Venga, por él ¡Capullo, tío! ¡Se ha curado! ¡Vamos, vamos! ¡Se va curando, tío! ¡No, hombre, no, tío! Venga, fuera ¡Madre! ¡Vamos! 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 Uplausos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!" Venga, fuera, tío. ¿Dónde está tu rabia? ¿Cómo puedes luchar sin un rabia? Pues parece que con maestría. Sigo pareciéndote preciosa. Gracias por tu ayuda. Vigilo. No me molestes. Vaya, todos aprendemos algo durante nuestra breve estancia. Vale, restos incandescentes. Eso es otro nivel. ¿Ahora qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde vamos ahora, tío? Que por allí otra vez ni de coña, ¿no? No, me dice que por allí... No, estaba aquí Balwin, ¿no? Voy a ver. Si podemos subir un nivel más. Bueno, sí. Vamos a subir la vida. Y vamos a coger armas. Venga. Ahí está. Ahí está. 55. Y a ver si podemos... Nada. Vale. ¿A dónde vamos, tío? ¿Por allí? No tengo ni idea ahora, ¿eh? Ahora sí que ya no sé a dónde ir. No, por ahí no podemos pasar. Tío. Eh, espérate. He subido de nivel. No, me falta subir uno. Vamos a subir al cano. Vale. Bien, venga. Vamos a seguir. Pues... No sé, tío. Vamos por aquí mismo, gente. A ver. También tenemos que subir... Es el... Lo que son las armas, ¿sabéis? Pero no sé. Esto pone por aquí, tío. Pero no sé. A ver. Oh, ni de coña llego yo ahí arriba. ¿Qué va? Yo ahí no llego, tío. A ver. ¿Qué va? ¿Qué va? No llego ahí, tío. Bueno, vamos a ir a donde los hermanos... ¿Sabéis? A ver si podemos subir... Algo. A ver si hay algo aquí. ¿Dónde el herrero, tío? Y ya miraremos. A ver, ¿para dónde es? ¿En qué te puede servir? Por favor, tómate tu tiempo. Tierras bajas. Fijaos. Por allí podrá ser... Bueno, ahora miramos. A ver. Extremo norte. Aquí. Vale. Estamos aquí ya otra vez. Vale, toma carga. Bien. Vamos a subir a ver lo que podamos. Ey, campeón. Si me das con el martillo, tío. Ese de Thor. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Ni de coña. No puedo subir nada, tío. Y las mejoras... Esta está a tope. Esta... Tampoco, tío. Nos falta artefacto angelical. Esta... Tampoco. Esta... Tampoco, tío. Qué fuerte, tío. Vale, hasta luego. Y... Que se ha puesto a andar sola, tío. Vale. ¿Para dónde vamos ahora? Pues... ¿Por dónde ponía? No sé. Si será por allí o qué. Ahora que no está eso, podemos ir a ver. Aneso de la perforación, tío. Aneso de perforación. Me pone que es por ahí. Pero yo no por ahí no puedo pasar. ¿Tierras bajas? No sé. Venga, va. Vamos. Sí. Bueno, chicos. Estamos aquí. Y es aquí donde hay que ir. Vamos a por ella. Yo creo que ya estamos ya preparados. A ir a por ella. Venga. Cógete esta. A por ti, vamos. A ver. Alternar sprint. Vale. Ostras, tú. ¡Mare mía! ¿Cómo está todo? Vamos. Esta es la última que nos queda. Bien. Mírala. Es esa, ¿no? Qué bonita es, tío. Esa seguridad en ti mismo te he pegado. Bien ganada, sí. Tienes soberbia. Verás, nunca entendí por qué consideran la soberbia un pecado capital. El poder que sientes ahora, que has completado esta ardua tarea, ¿no es inspirador? Has demostrado un gran talento. Y has hecho un gran trabajo. ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez. Pero no de ti. Me gustaría hacerte una oferta. Antes de que cometas un terrible error. Has visto el mundo. Has visto el estado en el que se encuentra. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido. No hay ningún plan. No hay equilibrio. Todos son mentiras. Pero imagina si fuera verdad. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo. Orden. ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece. Podríamos ser la grandeza. Hace tiempo, puede que me hubieras convencido. Pero eso fue antes de que descubriera lo perjudicial que puede ser la soberbia. Gracias por tu generosa oferta. Pero si este mundo se acaba salvando, no será gracias a ti ni a mí. Madre. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¡Fuera, tío! Vale, hecho. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia sin una humanidad a la que corromper? Dime que mis palabras no suenan ciertas. No puedes negar la soberbia que aún reside en ti, ¿verdad? Ya basta de cumplidos vacuos. Cuéntamelo todo. ¡Hostias! Ya lo sabes todo, señora. La gran ironía es que por una vez tu enemigo tiene razón. Deberías sentir soberbia, pero no lo haces. Solo sientes miedo. ¿Temes haber llegado tan cerca de la grandeza? ¡Sólo por fallar! Lo ves. Tu consejo te traiciona. ¿Vigilante? Siempre tan bella. Antes te tenía celos, hermana. ¡Envidia! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Hostia. Hostia. Era todo, ¿verdad? Sí, todo. Envidia tu ignorancia. Es la felicidad, ¿verdad? ¿Sabes qué más envidia? Tu poder. Y gracias a nuestros malatactores en común, ese poder es mío. Soberbia tenía razón. El consejo abrasado te tendió una trampa. Quieren acabar con todos nosotros. Tanto con los siete dedos como con los jinetes. ¡No! Pero yo ya lo sabía. Un envidioso sabe reconocer a otro. Tomé la forma de una servidora de confianza y tú, jinete, te convertiste en mi espada y mi escudo. ¡Hostia, chaval! ¡Nos ha traicionado, tío! ¡Qué fuerte! Ahora que los pecados no son una molestia, destruiré al consejo abrasado de una vez por todas. ¡Sólo entonces la tierra será mía de una vez por todas! Soberbia desaparece antes de la caída. Muy precisa, pero ha dejado clara su postura. No puede ser, tío. No puede ser. ¡Vamos! 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 ¡Roncas! Puede que tengas la nariz rota. ¡Vamos! Bueno, parece que no has parado de hacer lo que sea que hayas estado haciendo, aparte de recibir palizas. ¡Yo no eres humano para hablarme así! No, solo soy un refugiado más, al igual que tú. Pero no soy lo bastante fuerte para defender el equilibrio. De eso te encargas tú. ¡Oh! ¡Oh! He aprendido. ¡Oh! Que soy débil. Bueno, puede que al fin entiendas cómo se sienten todos los humanos. Obligados a luchar en una guerra que nunca pidieron. Abandonados a su suerte para luchar contra fuerzas que nunca podrían entender ni saber cómo combatirlas. Han traicionado a toda la humanidad. Y aún así, todavía luchan. ¿Y qué hay de ti? Me desvié del camino. He sufrido la envidia. He sufrido la ira. He sufrido la pereza. Cada vez más y peor. Todo lo que los pecados capitales representan, y lo he pagado muy caro. Dicho de otra forma, ¿has vivido? Sí. Bien. Al fin estás viva. Y la vida siempre trae esperanza. Esperanza. Sentí la humillación al luchar con envidia. Sin duda va de camino al consejo abrasado para destruirlo mientras hablamos. Y sigo abandonada en la tierra. Así que cuando hablas de esperanza, no puedo coincidir contigo, humano. Toda esperanza está perdida. No. Refugio está construido sobre la esperanza. Ven. Habla con Ultein. Ya lo verás. Buah, chaval. Qué fuerte, tío. Vale, tío. Vamos a ver. Vamos a hablar con estos. ¿Por qué me ayudasteis? Bueno, es más o menos a lo que nos dedicamos los humanos. Y el hecho de que nos hayas mandado a unos cuantos supervivientes no nos ha venido mal. Todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. No te sacamos de entre los escombros para rendirnos ahora. Envidia tiene el poder de los siete. Llevas la traición escrita en el rostro. Dada por muerta, como si fueras basura. Pero todavía no ha terminado. ¿Un estanque reflectante? Sí. Con algunos... ajustes. Pero es solo para ti. Te llevará a donde quieras. Solo quiero acabar lo que comenzó el consejo. Encuentra tu determinación, jinete. Es todo lo que tienes ahora. Y... es lo que necesitarás si vas a pararle los pies a Envidia y a destronar a tus antiguos maestros. Vale, chicos, pues nosotros lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Yo creo que ya el último capítulo será el próximo episodio. Y bueno, nada, gente. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente episodio. Es el like, que siempre ayuda. Y suscribirse al canal, que ayuda bastante, chicos. Así que nada, un saludo a todos y que tengáis un buen día. Chao. Chao. Chao.